¿Qué es esto bonito? Aprende a poner atención y escucha a los otros. ¿Te gustó el tramboso? ¡El superchope! ¡Sí! ¡Al infinito! ¡Inventil! En una galaxia muy, muy lejana, te di una patada. ¿Cómo logro salir de aquí? Este planeta es tóxico. Cerraré mi casco para respirar. Depaseo del espacio, nadie te va a negar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Así se siente la gravedad? Sí, así es. ¡Ey! ¿A dónde vas?